Hola a todos los lectores de Eurovisión Spain.com. Estamos con Manel Navarro a escasas horas de la gran cita, la final de Eurovisión. ¿Cómo estás Manel? Pues muy bien, muy ilusionado, muy contento y con ganas ya de que llegue el viernes, o sea mañana y el sábado ya. ¿Cómo estás viviendo esta semana aquí en Kiev? Ya has realizado tus ensayos individuales, también ese ensayo para la primera semifinal que ya te subiste con otros candidatos a ese escenario. ¿Cómo has vivido todo este proceso de ensayos desde que te subiste por primera vez en ese ensayo individual hasta el día de hoy? Bueno, pues la verdad que muy bien, hemos ido mejorando ensayo a ensayo y ayer lo estaba hablando con la banda que ya hace una semana que se estamos aquí, no se nos ha pasado volado, que no nos hemos dado ni cuenta, ya llevamos aquí una semana, pero sí, primer ensayo, ya lo dije en la rueda de prensa, fue un poco así raro, pero ya segundo, tercero y cuarto muy contentos, tenemos un buen feeling, creemos que todo está saliendo bastante bien y nada, eso, que muy contentos de momento. ¿Cuáles son los puntos fuertes de tu candidatura? Ahora te has visto en este contexto de Eurovisión con otros competidores en la final, ¿por qué va a destacar España? Bueno, yo creo que es totalmente diferente, tanto la canción como la puesta en escena, somos los únicos que llevamos unos colores más vivos, más felices, como digo yo, colores felices, colores amarillos, y eso sí que esos años son bastante oscuras, casi todas, y creo que por ahí podemos diferenciarnos un poco, es una canción que lleva buen rollo, que transmite, pues yo creo que paz, felicidad, que la gente se lo va a pasar bien, y yo creo que es eso, son los puntos fuertes. ¿Cómo te sientes sobre el escenario de Eurovisión? Sabemos que normalmente cuando llegáis os impresiona, y a la vez, ¿qué es lo que más te ha impresionado de lo que es todo el festival, una vez has llegado aquí? Pues el escenario, la verdad que la primera vez que estuvimos sí fue un poco en plan, ¡buah! Ya estamos aquí, ya es el primer ensayo, y sí queda como un poco de pena ver el estadio vacío, hacer los ensayos y no ver nadie en un estadio tan grande, pero bueno, cada vez ya estamos mucho más cómodos, y como ya lo tenemos tan pautado todo lo que hay que hacer, pues es como que tampoco te das del todo cuenta que hay tantísima gente ahí viéndote, y lo de las cámaras, y aquí, pues la verdad que todo me ha sorprendido, como la gente lo vive, es brutal el Euroclub, a petar todas las noches, me han dicho, que la gente pues viene a pasárselo bien, que de eso se trata, a disfrutar de la música, y yo creo que es algo súper, muy bonito esto de Eurovisión. ¿Cuál, ya ha pasado casi toda esta semana aquí en Kiev, ¿cuál para ti sería tu mejor momento y tu peor momento de estos días? Uf, pues el mejor momento es siempre que me suba al escenario, para mí es un momento de alegría, de felicidad, me lo paso súper bien ahí, y el peor momento yo diría que es el momento de no dormir las horas que a mí me gustaría, porque siempre hay cosas que hacer, siempre nos toca levantarnos pues temprano, y hacer cosas, pero sí, es eso, dormir un pelín más, yo creo que sería mejor. ¿Qué sería de Eurovisión sin las casas de apuestas, las encuestas entre los eurofans, aquí en el centro de prensa? Las predicciones para tu candidatura no son muy halagüeñas, ¿cómo estás viviendo tú esos datos, esas predicciones, y los comentarios y opiniones que se están vertiendo en redes sociales sobre tu candidatura? Bueno, ahí vamos, nosotros estamos contentos, creemos que lo llevamos todo bien hecho, tenemos una apuesta que yo creo que es buena. Y bueno, las casas de apuestas, mira, yo es lo que digo siempre, por ejemplo Finlandia iba a top 10 y se cayó de la semifinal, a Chipre iba el 30 y pasó, así, no sé, nunca se sabe, Íñigo también nos lo ha dicho, nunca se sabe esto de Eurovisión, que no siempre la mejor canción queda arriba ni no siempre la peor queda abajo, así que nosotros vamos a hacer la mejor actuación posible, quedarnos contentos con eso y luego ya en la Green Room pues disfrutar de las actuaciones que quedan y de ese momento, que es único. Al siguiente representante que venga a Eurovisión, a quien te suceda, ¿qué consejos le darías, aparte de lo típico que sea el mismo, que lo disfrute y demás, ¿qué consejos le darías en base a ciertos errores que tú hayas podido tener, cuál es lo mejor que le puedes decir para que le vaya bien? Bueno, pues lo mejor que le podría decir es que se centre en la música, que bueno, aunque siempre lo digo, pero que sobre todo disfrute, que esto es algo único, que yo la verdad que lo estoy disfrutando a tope, que pase de los malos comentarios que siempre hay y que sobre todo se centre en él, en hacer la mejor puesta en escena y la mejor actuación posible de todas, todo lo que esté en su mano y que sobre todo se lo tome en serio, que esto es algo muy grande y que le va a tocar trabajar. Sabemos que aquí no sois tampoco del todo conscientes de lo que estáis viviendo, que se pasa muy rápido, que hay muchas cosas buenas, muchas malas, pero ¿qué crees que has aprendido ya de esta experiencia? ¿Qué te va a quedar para el resto de tu vida? Pues he aprendido muchas cosas, me llevo grandes amigos, experiencias únicas, pues tener la oportunidad de tocar en Londres, Tel Aviv, Amsterdam y todo eso para mí es un sueño hecho realidad, poder estar en estos países y poder tocar, para mí siempre, siempre lo había dicho que tocar fuera de España para mí era un sueño y que si lograba eso pues yo sería muy feliz y lo he logrado, a tener la oportunidad de tocar en un estadio también de pequeño veía pues a mis ídolos llenas de estadios y decía yo quiero ser como ellos y mira tengo la oportunidad, la oportunidad de hacerlo y soy muy feliz ahora mismo. Tu elección en la preselección de febrero está envuelta en un poco de polémica durante todas estas semanas y todos esos meses desde febrero a esta parte se ha estado hablando mucho en redes sociales, medios de comunicación, también se han hecho eco del tema esta misma semana, ayer mismo conocíamos los datos finales del televoto. ¿Cómo has vivido tú todos estos comentarios, todo este proceso? ¿Te has arrepentido alguna vez de estar aquí en Eurovisión? Un cantante cuando está aquí y cómo vive todas esas, es ajeno a esas críticas, es ajeno a esos comentarios, ¿cómo lo has vivido tú? Honestamente, siendo sincero porque al final es algo que te afecta a ti personalmente en este caso. ¿Te has podido mantener al margen o cómo lo has vivido? A ver, yo sí que es verdad que no me he quitado ninguna red social, yo he leído todo. Yo es lo que digo siempre, no le puedes gustar a todo el mundo, siempre hay controversia, pero bueno, nunca me he arrepentido yo de haber entrado en Eurovisión, es más, estoy súper contento de haberlo hecho, no creo que me arrepiente ningún día de mi vida de haber participado en esto. La verdad que, bueno, siempre lo digo, a mí me ha marcado mucho, me he tatuado en ucraniano incluso. Para mí Eurovisión está siendo algo muy bonito, que lo estoy viendo con muchísimas ganas. Y bueno, los comentarios malos, pues, sí te diría que no me afectan, me engañaría. Los leo y sí que hay cosas que duelen, pero ya sabes, yo intento pasar del tema. Me centro en los buenos, en disfrutar de esta experiencia y sobre todo, pues, se te dice. ¿Y crees que estos comentarios o esta corriente de opinión entre la gente o en las propias redes sociales ha podido afectar de alguna manera a tu candidatura aquí en Kiev? Bueno, no te voy a decir que sí ni que no, pero sí que el hate... ¿Tu opinión? Sí, bueno, pues el hate nunca ayuda, nunca ayuda y bueno, si recibieras el apoyo de todo el mundo, pues la verdad que darías una imagen fuera, pues, diferente, pero habiendo hate, pues, la verdad que das una imagen un poco diferente. A mí la verdad es que me parece admirable porque un chaval con 20 o 21 años demuestra muchísima más profesionalidad en este sentido que otros anteriores representantes y está aguantando un chorreo muy injusto para él. Y en ese sentido va mi pregunta. ¿Creemos que sea una imagen de ti en algunos medios de comunicación o en redes sociales que no se corresponde con lo que nosotros conocemos de ti? ¿Tú eres consciente de que lo que pasó en la final nacional, al final acarrea una imagen tuya? ¿Qué crees que es lo más diferente de lo que se está comentando y a cómo tú eres? Te conocen todos nuestros lectores, pero yo creo que hay gente que realmente no... ¡Preséntate! ¿Cómo es Manel Navarro, de verdad? Esa imagen, quítala. ¿Cómo eres tú, de verdad? Bueno, pues, soy un chaval de 20 años que, no sé, le gusta la música, vive por ella. Es feliz cuando sale a un escenario, es feliz cuando coge una guitarra. Y, bueno, no soy para nada mala gente, soy amigo de mis amigos. La verdad que nunca le he deseado nada malo a nadie. Siempre quiero que la gente sea feliz en la medida de lo posible, de lo que cabe. Y, nada, pues, tío, es normal. Me gusta ir a echarme unas cervezas con mis amigos por la tarde, ir a jugar al fútbol. No sé, un chaval normal y corriente, pues, que tiene la oportunidad de vivir su sueño y que, la verdad, que está muy feliz ahora mismo. Y, vale, nadie nos está escuchando alrededor. Sabemos que uno de los hándicaps que tiene España en Eurovisión es que cuando llegas aquí ves el trabajo que hacen otros países, lo medidas que están todas sus puestas en escena, la implicación que tienen... Nadie nos escucha, ¿ok? ¿Qué crees tú que la delegación española tiene que mejorar en Eurovisión? No solo para venir a participar y demás, sino para, ok, queremos ganar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que no lo están haciendo, no lo están haciendo nada mal. Al menos este año la sensación que yo tengo de la delegación, pues, es muy buena, sinceramente, y no es porque nos esté escuchando nadie. Ya te lo digo, yo tengo una sensación muy buena, están a tope. Yo sé que quieren ganar y siempre lo han querido. Y, bueno, sí que es verdad que ves otros países, pero más que nada ya es cómo se vive dentro del propio país. Es como la sensación, porque, por ejemplo, te gana el de Suecia y has la sensación de, guau, ganado el Melody Festival, no sé qué, el italiano te ha ganado San Remo. Bueno, sí que la sensación, pues, de ese sentido es un poco diferente, pero la delegación española creo que está a la altura de todas las otras, que son súper competentes y que están haciendo un trabajazo. Y acabamos esta entrevista con un último mensaje, Manuel. Dirígete a todos nuestros lectores, los lectores de Eurovision Spain.com, y cuéntales a qué man en Navarro vamos a ver este sábado en la final. Y, bueno, un último mensaje hacia todos ellos, antes de esa gran cita del sábado en la final de Eurovision aquí en Kiev. Vale, pues, hola chicos, ¿qué pasa? Lectores de Eurovision Spain. Que, nada, gracias por todo el apoyo, que de verdad que significa mucho para mí, que me realiza mucho leer cosas bonitas. Y, nada, este sábado vais a poder ver a Manuel Navarro, que se lo va a pasar muy bien en el escenario, con sus amigos, que va a traer el sol de España a Kiev, yo creo que un trabajo bien hecho, lo llevamos hecho desde casa ya, que hemos mejorado muchísimo la puesta en escena desde el primer ensayo y que yo creo que a la gente le va a gustar lo que va a haber y, más que nada, va a ser una propuesta diferente que yo creo que la gente va a agradecer. Pues, nada, muchas gracias y mucha suerte en esta final y que, nada, que tanto los jurados como el televoto se acuerden de España este sábado y recibas muchos votos. Ojalá, ojalá. Y, nada, gracias a vosotros, siempre es un placer estar con vosotros. Gracias, Mariel. Gracias.